El Senado de la República rechazó otorgar licencia al senador Manuel Velasco del Partido Verde para separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido y regresar a su cargo como gobernador de Chiapas. Al someter el asunto a discusión, la senadora panista Xochitl Galvez dijo que esa bancada se abstendría de votar porque si bien le asiste el derecho en solicitar licencia. No estaba de acuerdo en que Velasco haya modificado las leyes de su estado para regresar al cargo del gobernador una reforma de traje a la medida para que una misma persona pueda ocupar a la vez dos cargos de elección popular en un hecho inédito. La senadora Blanca Piña de Morena dijo que no puede permitir que las leyes se modifiquen en beneficio de los grupos políticos y de poder. Al momento de la votación prevalecieron los votos en contra de la licencia.